Mientras me rasco el ojo, vale Ahora, mientras voy por allí Os voy a ir explicando un poco esta misión, vale Es un... Ya habéis visto que ha dicho que tiene que... Que tiene que poner luz, vale A la ascensión, al distrito, vale Vale Y aquí veis que esto es un transformador eléctrico, vale Este tío como tiene poderes pues Hay que llevar un misil, no me acuerdo como se llamaba Hasta ese transformador, vale Es como un rayado, mira Vale, el misil te es la que es esto, mira Vale, esto lo tenéis que llevar hasta el transformador Pero no os creéis que solo hay uno, vale Que los otros son más difíciles Que sepáis que a mí la primera vez no me costó No lo hice la primera, eh, la primera vez que... Pero no os penséis que esto es lo único que hay que hacer Que ahora... Ahora hay que... Habéis visto lo que ha dicho, ¿no? Que la medici intentará apagarlo, o sea... Tú fuiste a la privada Y yo hice formación profesional Bueno, tío... Bueno, tío... Le das el desconectarse, bueno Bueno, mirad lo que tengo que hacer, ¿vale? Pero, a ver, eres más fuerte, ¿vale? Pero hay un inconveniente Estás descargándote, ¿vale? No se ve en la esto porque en verdad estás cogiendo más electricidad Pero... Si te intentan matar Entonces, si te explotas o algo Vas a acabar hecho un chulipán Así que voy a utilizar esto Vale, este ha sido fácil Creo, vamos Porque es que lo último es lo más difícil de todo, ya veréis Mirad, 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 mirad Esto como mola Bien, bien, vale Este ya está conectado Vale Vale, ya solo quedan dos Bueno, ahora a por el siguiente Seguid el punto blanco, ¿vale? El punto ese que rebota Que seguramente me cueste algo A ver Hay bastantes, ¿vale? Hay bastantes Me parece que había en esta misión 3 Y después hay más misiones O 3 o 4 Bien, está Es raro, tío Su piel está tan fría como el culo de un muerto Si no la vieras a mirar Bueno La creería a muerte No suenas muy preocupado Cierro En realidad me recuerda a cómo cuide de ti después de lo de Empire Tris y yo Lo pasamos total sin necesidad Jope Porque tienen que aparecer aquí milicianos A ver, muere Ey, no, 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 no Ey, no, tío ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios mío A ver Voy a ir hasta el transformador Voy a intentar Eh Quitarme del medio de esa gente, ¿vale? Eh, intentar llegar sin Sin hacer El mayor estorbo, ¿vale? O sea Que no os vean esos Porque es que Joder, os va a pasar como a mí Y Yo creo que hay gente más lista que yo Y no hace eso, ¿vale? Yo es que Yo es que me los pongo a atacar Y de repente te aparecen 20.000 más ¿Sabéis? Claro, he visto que qué Que había Tres Y de repente me aparece un tío Con una máquina de muerte Vale Y ya veis cuántos hay aquí, ¿vale? Cuántos hay en esta zona Intent... Oh, ya Ya me han visto Ya me han visto Bien Llevé Vale, pero ahora Ahora te van a venir Por ahí Y por... Ah, no, por atrás El gol Va a explotar Dice el otro No te jode Es una granada ¿Qué hacen las granadas, chicos? Explotar Nueva lección La gente lo que intenta es Eh... Esto es lo que intentan Es acercarse a ti, ¿vale? No, acercarse a ti, no Acercarse al transformador este Y darle de lo lindo Porque si le... Si le dan Eh... Directamente se desactiva O sea, lo que intentan es Acercarse para desactivarlo En este... En los momentos estos en que se está cargando así Intentar que no se acerquen Pero bueno, ya... Ya está Ya no hay enemigos ¿Veis? Ya es tan fácil como eso Y bueno, los núcleos explosivos Por ahí los iré cogiendo Eh... Como ya dije Anteriormente Los iré cogiendo Fuera de... Fuera del juego, ¿vale? Fuera de... De la grabación Porque es que... Son un rollo Meterlos en... Bien Bien Le he dado Le he dado Pero me ha venido el tío este Es que lo que pasa es que aquí no hay electricidad, ¿sabéis? Entonces Lo único que tenéis para reponeros es Con los coches Eh... Aquí intentar ir Por la... Por las altas, ¿vale? Por las zonas altas Por los edificios Porque... Eh... Un... Pequeño ruido que oigan, ¿vale? Fíjate esos Un pequeño ruidito que oigan, ¿vale? Mira esos Eh... Pues ya se... Ya dan la alerta y te vienen 20.000 Eh... No me ven por suerte Qué suerte que aquí no te quedas sin electricidad Que si no... O sea, no te quedas tú Es él, no jodas Eh... Mucho cuidado con eso, ¿vale? Con las granadas Que os tiran Eh... Ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vais, tío? Vale, ahora... Va a tener mucho cuidado Porque los tíos lo que intentan Es acercarse Y desactivarlo Entonces... Eh... Cuidado Cuidado Joder Mira que son pesados estos también Bueno, que ahora empezáis La misión igual, ¿vale? ¿Estáis así? Pero ya sabiendo por dónde vienen Entonces Como ya sabéis que vienen por ahí, pues Lo que intentéis es Matar a los de las granadas Porque es que si no No jodas que va a explotar A ver, tío No No Dios mío Esto fue lo que más me costó De toda la puta misión, macho ¿Pero por qué me tiran las granadas? Que es que no lo entiendo Y dale con las granadas Y dale ¿Tú qué haces, coño? Bueno, a que sepáis que... No da igual cuántas granadas tienes Si en total os estoy recargando todo el reto Menos mal que aquí no hay RPGs Por Dios Bueno, ya está cargado Al fin A la tercera Esto sí que lo dejaré, ¿vale? Esas escenas las he visto Que ahí hay escenas en las que En otros juegos, pues, corto Pero Bien Aquí veis Que ya hay Que ya hay gente Pero Sigue ahí este día Entonces, bueno Ya podéis ir a la siguiente misión Hasta que nos llame Tío Vale, ya está Han secuestrado a una chica del barrio Y a plena luz del día Tienes que encontrarla Prenad luz del día Como un salvador Y te adorarán Plena luz del día No sé Pero bueno No, es que Es que es verdad Miradlo ¿Vosotros veis esto como plena luz? No sé ¡Bomba! ¿Cómo es que hay gente ya? ¡Ey, no! Bien Las bombas estas Son para buen karma Y para coger fragmentos Voy a coger un fragmento más Así me dan Así me dan los 20 A ver No, tío No, no, no Que le estoy pegando a los civiles A ver, tú Muere De una vez Coño Que es que te estoy pegando De lo lindo A ver A ver Que está ahí Vean mi fragmento Bien, bien Bueno, ya veis Aquí también hay pájaros y tal Voy a estar cogiendo Fragmentos y pájaros Hasta que se termine el juego Así que Bueno Eso sí Si los queréis coger Y ganar más poderes Y hacer de todo ¿Vale? Entonces Bueno Ganar más capacidad De esta eléctrica Para ganar más poderes Son las secundarias ¿Vale? Yo en verdad Las misiones secundarias Las haré Después de terminar la historia Así que Vamos a ver Montaje fotográfico Dice Que locura Nos va a matar a todos Que guay Soy todo Todo chulo A ver Todo chulo Chulo por las paredes Voy de barrio en barrio Saltando por las paredes Y por los techos Y por los techos Entonces